¡Suscríbete! ¿Cuánto pagó el boleto colectivo? ¡Como 5 mil dólares! ¿Cuánto pagó el boleto colectivo? No, no, yo le pregunto a usted 0...70 centavos ¡Luchamos! ¡Gracias, María Julia! ¡Gracias, María Julia! ¡No la persigan, eh! ¡Por Dios, María Julia! ¡Nada! ¡Por Dios! ¡Gracias, María Julia! ¡Por favor! ¿Por qué no se hace ver el ticket este del ojo? ¿El del ancho de bastón? ¡Sí, sí! ¡Espera que saque el disparo!